Mi Avisión, canal trece, presenta En persona, con Rubén Ramos ¿Cómo están? Estamos iniciando una nueva edición de En persona Quizás reconociendo esa cara, esa nueva cara que costó 35 mil dólares ¿Y saben quién es? Esa es una de las mujeres que hizo temblar la Casa Blanca Que asustó un poco a William Jefferson Clinton Fue Linda Tripp A ver si podemos volverla a ver cuánto ha cambiado Linda Tripp Yo sé que después de esas fotos, de esas apariencias que están viendo en la pantalla Usted dirá, caramba, yo también tengo la oportunidad de cambiar mi apariencia física Tener una nueva cara, tener un nuevo rostro Tener una nueva sonrisa y una nueva nariz quizás Vamos a hablar con especialistas Doy la bienvenida a la doctora Leslie Baumann Gracias doctora por estar en esta tarde con nosotros Gracias, encantada También a la doctora Desiree Cook Ella es dermatóloga y ella es brasileña Gracias Desiree Mucho gusto estar aquí, más una vez Rubén ¿Qué piensa de Linda Tripp? Ha cambiado bastante Linda Tripp, eh? Con 35 mil dólares, Leslie, cuéntanos, ¿cuál es su primera impresión de esa cara que ha visto? Yo pienso en la vara de la pena, ella es muy muy bonita, yo pienso Pero es muchas diferentes opciones que no es cirugía Y yo pienso, Linda está lista por inyección de colágeno en los labios ¿Colágeno en los labios? Si usted mira a ella, los labios son muy chiquitos Y yo pienso que es necesario por más grandes labios Cambiarle los labios a Linda Tripp Sí, es solamente parte fea, después las operaciones Yo pienso, en mi opinión Claro, en ese caso ya es la cirugía, ¿no? Ah, sí La cirugía que ella se hizo, 35 mil dólares ¿Qué le parece? Sí, como ella está diciendo, la única cosa que achamos que necesita es los labios Está buena, está mejor Está buena, ahí está Sí, está bien diferente, mira esto Y creo que está más feliz así ¿Qué tipo de trabajos hacen ustedes? Aparte de la cirugía, colágeno, ¿qué más, Leslie? Muchos diferentes tratamientos Pero Botox e inyecciones, es mi favorita opciones Inyecciones de grasa, de colágeno, de hyaluronic acid Muchas diferentes opciones ¿Qué hay aquí? Este es Botox Ella tenía muchas rugas en la frente y en las hojas Y con las inyecciones desaparece la ruga que tenía en la frente Sí En muchas personas La inyección de Botox puede paralizar el músculo Paraliza el músculo Paraliza el músculo, sí Y la paciente no puede mover los músculos después Y cuando no puede mover los músculos, en este caso de la frente, obviamente ya no se hace la ruga Sí, mira aquí, yo no puedo mover y yo no tengo rugas aquí El solamente problema con Botox es, no es permanente, es necesario cada cuatro meses Cada cuatro meses Sí ¿Y cómo se ponen los Botox? Es un procedimiento muy simple Son pequeñas inyecciones con agujas No necesita, la mayoría de las veces no hay necesidad de anestesia Una, ahorita un paciente quiere una crema tópica Entonces podemos poner, o hielo también ayuda bastante Pero es sin dolor, muy fácil Y no necesita teste, no hay reacción alérgica Entonces la persona va a tu clínica y quiere hacer Botox, puede hacer en la misma hora Muy simple Y cuando usted no mueve sus músculos, prevenir el envejecimiento de su piel, porque no puede mover Este es un paciente, en la frente, antes, arriba, fotografías antes y después Después Before and after Es easy way Tú ves que ha cambiado bastante la expresión Y lo que las personas dicen que como están más dormidas Dormí bien y estoy con la cara más joven ¿Cuántos años de edad se le ha cortado con el Botox? Se depende de 10 más o menos Se depende de grandes arrugas Es por prevenir el envejecimiento o por cambiar sus arrugas Pero en una persona que tiene 20 años Probablemente no cambia mucho, pero prevenir mucho Ahora, Leslie, me has señalado tu frente ¿Tú te has hecho también el Botox? Solamente aquí y aquí y aquí Cuando yo sonríe, yo tengo arrugas aquí Entonces yo pongo Botox aquí ¿Y antes cómo? ¿Cuándo? ¿Antes de ponerte el Botox? ¿Antes? Bueno, cuando yo mire en la cámara, yo veo, yo puedo ver Es necesario por más Botox, por yo Porque yo puedo mover, pero es el tiempo por más Pero mire, aquí yo tengo una arruga Antes Botox, yo tenía muy grandes arrugas Antes de las inyecciones Sí, yo tenía probablemente 6 inyecciones de Botox por 2 años Y mi cara es más joven que antes Claro, pareces una niña de 16 años, Leslie Y yo tengo un niño Sí, ella tiene un niño Noticia en los últimos tiempos No puede levantar, no puede levantarla Sí, sí Ella trate muy fuerte, pero no puede Tenía una expresión pesada antes, ahora está más suave porque no arruga mucho Después de qué tiempo de haberle puesto las inyecciones ya se nota como la foto de abajo Tres días, los resultados, tú puedes mirar tres, cuatro días Después de tres o cuatro días Sí, y el resultado queda por cuatro meses Por cuatro meses Cuatro meses Los puntos, las inyecciones en la frente no duelen No, no, muchas personas no pueden sentirlo Esta es para las patas de gallo Para las patas de gallo Sí, esta es otra indicación de Botox Que el Botox, la cosa que usamos mucho es para la frente y para las patas de gallo Depende de cuántas arrugas tú tienes, cada persona tiene un diferente grado ¿Tú no tienes, doctor, de serie? A ver No, yo tengo Botox acá Si tú miras la foto antes, tú vas a mirar la diferencia Ahora no puedo, aquí un poquito y aquí Mira que no tengo las líneas Tenemos en la computadora la foto donde sí hacías la arruga en la frente Sí, hacía muchas Ahí está Esta soy yo, mira cuántas líneas tenía Ahora Tiene líneas profundas Sí Y después de tiempo, es permanente Y ahora, mira Es mejor porque si ella no mueve, no voy a hacer arrugas Pero ahora, ¿volverá el tiempo en que vuelvas a tener estas arrugas? Si no pongo Botox, voy a mover el músculo, pero el músculo va a quedar un poco más flaco porque no estoy usando Ahora, ¿no hay una inyección definitiva para terminar con esta arruguita? No, que tenemos el brow lift, eso ya es un procedimiento cirúrgico Mira, aquí tenía muchas líneas, tú mira mi foto, tú puedes perceber que tenía muchas, ahora mira, no tengo ¿Cuánto te costó para hacer esa frente para ti? O sea, ¿cuánto más o menos costaría para cualquier persona? Como 600 dólares, depende de la área Mujeres tan bellas como ustedes, ¿quién no quisiera cambiarse de cara? De parte de Rubén, no paga nada De parte de mí, wow Es porque nosotros tenemos mucho respeto por usted y su audiencia Y la audiencia, el público Audiencia, sí ¿Cuánto cuesta una consulta en cualquier médico? 30 minutos o 45 minutos, hablar qué productos usted usa, cómo prevenir el envejecimiento de piel Para no ser tan viejito, rápido Y yo miro con su piel, con un especial tipo de luz, yo quiero mirar por cáncer, por manchas del sol y otros problemas Entonces es necesario por, en muchos casos, una hora con un paciente Depende del tiempo ya La primera vez solamente, la segunda vez es muy rápido Es decir, siempre se cobra la consulta con usted Pero en este caso de los televidentes, el programa no va a ser Cuando la persona llama a mi oficina, diga a mi secretaria, yo veo a Dr. Bauman en la Rubén Ramos show, es necesario Vamos con ustedes, están en el teléfono también para que puedan llamar a nuestro público, conversar con ustedes Adolfina, bienvenida al programa Sí, buenas tardes Buenas tardes Quería hacerle una pregunta A ver Primero, ¿cómo se llama la doctora? Leslie Bauman Bueno, ¿cuál? Las dos son doctoras ¿Las dos son doctoras? Claro ¿Y las dos son las que hacen el, las tapas, las arruguitas, no? Sí ¿Y qué es lo que le ponen ellos para dejar la piel? La señora preguntaba para eliminar las arruguitas en la cara ¿Qué es lo que usaban? ¿Colágeno? Le preguntaba ella ¿Qué es lo que usan? Nosotros tenemos procedimientos para las arruguitas de la fronte, es Botox ¿Qué es Botox? Ahora, claro, mucha gente no sabe, yo tampoco sabía qué es lo que es Botox ¿Qué es? ¿Es líquido? ¿Es grasa? ¿Qué es? Es una substancia líquida Es líquida, que se pone en una inyección, en una jeringa En una jeringa, ok Hace mucho tiempo era usada para tiques nervosos, estrabismo de los ojos Ok Por oftalmologistas Entonces descubrieron que hacía una mudanza en la cara Cuando los doctores de los ojos usaban Entonces de a partir de ahí que los doctores de piel empezaron a usar para las arrugas Ah, sí Sí, porque es usada para el tique nervioso Para el tique nervioso Y después es un nuevo descubrimiento Miento Es personas con migranas, quienes usan Botox, no más migranas No más dolor de cabeza tampoco Yo sentí un cambio muy grande Después de los Botox en la frente Marlene, adelante Buenas tardes Buenas tardes Mi pregunta es Buenas tardes también para la doctora Yo quisiera era preguntarle porque yo tengo la papada Pero cuando a mí me da la gripe Se me quiere como Se me hace una bolita y me duele Quisiera yo Hacerme como cirugía No la tengo muy grande Pero sí se me ve Es una muy buena pregunta, señora Muchas personas usan Botox por los problemas aquí también Es una inyección aquí en los músculos y el neck, miren, mucho mejor después El cuello se ve mejor El cuello, sí, mucho mejor Es fácil, ¿duele esas inyecciones del Botox en el cuello? No, no duele, la aguilla es muy chiquita, es muy rápido ¿Han escuchado a don Francisco, no? Se hizo la papada, pero no lo veo casi la diferencia ¿Harías algo en tu cuello? ¿Deciré? Yo veo algunas pequeñas líneas en tu cuello No, esta es normal, no tengo ainda, no Pero ahora, si uno quisiera eliminar eso A ver, ponte ahí Si quisiera eliminar esas pequeñas líneas Estas son líneas de expresión El Botox puede cambiar un poco Ah, se puede cambiar también Sí, pero yo tengo, es natural, no hay nada Ahora, si tuvieras papada sería la caída arriba, ¿no es cierto? Sí, pero en algunos casos la papada del Botox no ayuda Entonces tiene que hacer el neck lift Que es un procedimiento quirúrgico Por eso tenemos el cirugiano con nosotros Ok, vamos con mi... no, Melinda Adelante Melinda Aló Sí Sí, buenas tardes Buenas tardes Mire, yo quería consultar a la doctora Lo que pasa es que yo tengo muchas líneas de expresión en los labios En los labios Debido a que fumo Y yo quiero, pues, quitarme las líneas Porque, pues, aunque fumo y todo lo demás Pues, pero me hace ver fea Más o menos, más o menos son así sus labios Ah, sí, como esa foto Como esa foto Sí, y relativamente tengo los labios así delgados también Cuarenta y ocho años ¿Qué puede hacer para mejorar ese labio que tiene? Primero es necesario no más fumar Porque fumar es la causa de la líneas Melinda, ¿va a dejar fumar? Prométenos, por favor Pues sí Sí, el segundo... Pero no lo diga con esas ganas Di, voy a dejar fumar, a ver, fuerte Voy a dejar fumar Primero Ella tiene tres opciones por las arrugas Tres opciones, ok Uno es una inyección de algo, de colágeno, de grasa, se depende Segundo es el láser, por quitar las líneas Y el tercero es dermobrasión Dermobrasión es más permanente y más mejor por los problemas ¿Cuál es tu website, Lesslie? En español es piel.net Ok, www.piel.net En inglés es derm.net Derm.net Los jóvenes y los adultos, las niñas, los niños también Todo el mundo tiene de alguna manera que estar dispuesto para poder cambiar y solucionar esos problemitas que tiene Cuéntanos rapidito sobre este trabajo que han hecho, Lesslie, por favor En esta fotografía yo use colágeno Pero yo puedo tener los mismos resultados con grasa, con ácido hialurónico, con mucho diferente tipo de inyecciones Antes y después de 10 minutos Después de 10 minutos Sí, los resultados inmediatos O sea, los resultados son inmediatos Inmediatos Pero ellas son jóvenes Dice Lesslie Baumann que tiene 60 años Pues con todos los cambios que se ha hecho, invirtiendo un millón de dólares en ella, ya es joven como luce ¿Ah? Yo tengo 60 años No, es un chiste Y la gente le cree que ella es la doctora que arregla, porque acaba de decirnos una persona aquí, un colega, que dice Pero ustedes son doctoras Sí, pero ¿Alguna vez les han dicho así las personas, los clientes? Oh, sí, sí, cada vez Ah, sí Cada nuevo paciente, mire, ¿y usted es el doctora? No Más joven por una doctora, pero yo tengo 33 años 33 años Parece 16 años, Lesslie Vamos con Marlene, y también está Ana, Mariel Marietta, bienvenida al programa Marietta Aló, buenas tardes Buenas tardes, Marietta Yo le quiero hacer una pregunta Yo tengo un problema, que yo tengo lunares de carne en la cara Lunares de carne Sí, como tiene la doctora Hacemos, sí, hacemos, tenemos tratamientos, sí Los lunares que yo tengo no son de carne, son como... Son colores Son colores de colores, pero que la tiene un poco grande Ajá Y hace, tenemos como opciones con, con high fricator que podemos cremar o una pequeña cirugía Cita Se corta Sí, tiene que mirar el tamaño y para ver Son chiquitos Sí, son chiquitos, es muy simple Pero muchos, muchos, tengo muchos Es muy simple Ah, mucho Con tijerita, una cosa así Tijerita, una gotita de ácido también Pero no quedaría manchado No, tenemos que saber la color de tu piel primero Ok Ok La pregunta siguiente es, ¿ustedes hacen fómulos? Fómulos Sí Esta parte Ajá, exacto Ah, no, no tengo No tengo Ah, chiquitos Ya Yo tengo un sarujano plástico, doctor Wigoro, Wigoro en mi clínica Paul Wigoro Necesario hablar con él Doctor Wigoro puede poner una chiquita en planta también Ah, ¿sí? Sí Ok Ok Voy a llamar para consulta, gracias Ok, llamen a ese número De parte del programa, ya sabe también Mariel, Mariel, está usted en persona Hola, buenas tardes Le interesa, qué bonito programa, ¿no? Precioso Sobre todo, con mucho entusiasmo por el hecho de que nos dan la posibilidad a las mujeres Claro Ya tenemos casi 50 años Eso De vernos un poco mejor La pregunta es la siguiente, yo escuché que las doctoras decían que cada cuatro meses, más o menos, había que hacerse la aplicación Eso así es, para siempre, si uno quiere mantenerse, o son unas primeras aplicaciones y luego ya no es necesario En fin, ¿qué me pueden decir al respecto? Ok, cada cuatro meses se tiene que poner esa inyección, necesariamente Después de cuatro meses vuelve a ser como fue antes El piel regrese a su normalidad Igual que antes Ok No es, es peor, no es mejor, es igual que antes Yo tengo un paciente Que tenía un boyfriend, un novio Un novio Por cuatro meses Cuatro meses Y Cuando se le fue la arruga, cambió de novio Ella me dijo, oh, mi arruga regrese muy rápido Y mi novio, dígame, su piel Envejecido Envejecido Muy rápido Y ella regresa muy rápido por más botox Y volvió para más botox Pero normalmente no es necesario cada cuatro meses Ahora, para ser permanente Para ser permanentemente, para no volver No hay botox No hay botox Pero como si tú haces mucho tratamiento En el futuro no hay necesidad de hacer a cada cuatro meses Lo espacio va a ser más grande Más largo, o sea, larga Que el músculo está acostumbrado a no fruncir más Este tratamiento es por personas que no quieren cirugía Ya Tenían que ser bellas, tenían que ser atractivas Una brasileña, una americana Tu especialidad principal, ¿cuál es tu especialidad? Yo soy dedicada a cosméticos solamente Solamente Y es importante porque nosotros hacemos research Y yo escribo un libro por dermatólogos Es muy importante Ya Vamos ahora si tenemos dos minutos para nuestros televidentes Adelante por favor con su llamada y su pregunta Está usted en el aire, aló Sí, buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es Rosibel Guerrero y quería saber ¿Algún tratamiento para esas venitas que salen en la nariz? Unos vasitos rojos Sí, sí Nosotros estamos haciendo un estudio ahora con un laser Vasco, laser Que es perfecto para las venitas Y es muy bueno el resultado Si tú quieres hacer parte del estudio Tienes que llamar a la clínica ahora Que nosotros estamos buscando gente para tratar las venitas Adelante Inmediatamente Es un estudio Nos quedan algunos, un minuto más Yo quiero decir, por favor No vayan a ningún hotel, no vayan a ningún cuarto, no vayan a ningún centro particular, privado, sin previa... previo conocimiento de los especialistas. Ya sabe entonces. Muy buena recomendación eso. No arriesgar su físico, no arriesgar su apariencia, no arriesgar su propio dinero. No haga eso. Gracias por su presencia en esta tarde, Lestia. Gracias. Gracias a usted, Joven. Y manténgase jóvenes, bellas, como siempre. ¿Ok? Gracias. Este programa de 11 a 12 de la noche y mañana a las 4 de lunes, a las 4 de la tarde, como siempre. Gracias. Hasta pronto. ¡Gracias!